Fala galera, seja bem vindo a un vídeo más de Alliance War Ah, no, 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 se la creyeron Amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de alianza que no vi Nos enfrentamos a BRJP, es la cuarta guerra de la temporada 13 Y sí, me tocó el camino 7, esta vez pensé que iba a ser otro luchador Porque como tenía carga de persistencia en este nodo Dije, puede que sea un Ebony, puede que sea un Mr. Sinister Pero pues bueno, resultó ser un Venom de Dock Y bueno, ahí en ese momento exacto, ahorita van a ver, creo, sí, ahí la regué Se me olvidó que en este nodo había nodo de perdición Y pues ahí afecta mucho a Quake porque tengo que golpear al enemigo Y bueno, ahí pude transferirle de vuelta el dolor El problema que pues ya iba a conseguir su primera barra de poder Entonces dije, nah, pues a la chingada vamos a tirarle Si me llega a ser el primer poder no me va a matar tampoco Y bueno, afortunadamente optó por no tirar poderes dos veces que se me acercó Entonces le tiré el primer especial, perdí 5% de vida Pero aseguré que se muriera ese luchador Y bueno, no, no tuve ningún problema afortunadamente Y bueno, en esta guerra nos las tomamos bien tranquilos Bueno, al menos yo muy tranquilo, la verdad Creo que no me potencié para nada en esta guerra A ver... sí, creo que no No, creo que no Y bueno, aquí pues tuve mucha suerte Me tocó un Iceman Ya tenía pensado usar en este nodo al Corvus Porque luego igual si usas a Quake en este nodo Luego se complica por el nodo de masoquismo Porque el enemigo pues se cura Cada vez que tú le activas una desventaja con Quake Entonces estaba yo optando por Corvus Y bueno, afortunadamente Nada más tenía que tener cuidado Que no me golpeara 10 veces en defensa Porque saben ustedes que Después de 10 golpes bloqueados El próximo se vuelve imbloqueable Me ha tocado que me han llegado a golpear a algunos luchadores Entonces hay que tener cuidado Y más que era Iceman Y bueno, vieron ahí Le activé lo que es el nodo de masoquismo Y pues sí Afortunadamente ya lo teníamos al 16% de vida Pero como no estaba para nada potenciado Vean O sea, literal tenía Ya se me habían acabado prácticamente las gujas Y tiré el especial 1 Y no llegó a morirse ese Iceman Ni modo Perdí otro 5% de vida Y bueno Entonces ahí Ese luchador tenía otra carga de persistencia Entonces se me hace Bueno, ya sabíamos que En este momento Ya sabía yo que era un Ebony Maw Porque pues Se lo bajó mi compañero Y pues En este nodo Me tocaba darle Desde temprano Pero Pues mi compañero El Blitz Se apresuró Afortunadamente no murió Porque le dio Enlazado Al otro mini jefe Que era un Nick Fury Y era El nodo El que enlaza este El nodo 23 Es el El de 15 cargas De Indestructible Bueno O sea, es indestructible Hasta que tú le haces combo de 15 Ya le puedes empezar a hacer daño Y bueno Entonces Aquí Pues la verdad Nada más tenía yo Que tener cuidado Con su Que no cargar su segundo especial Porque ustedes saben Que el segundo especial Del masacre Es mortal, eh Y bueno Ya había conseguido Una misión Con Corvus Con el Iceman Aún así Como no estaba potenciado Como les he dicho Pues Llegué a perder Un poco de vida De la que me había curado Con la hemorragia Porque pues Mi Corvus Si golpea fuerte Pero no tanto Como si estuviera potenciado Y Chequense Esta pelea Chavos Dije Nada No me voy a curar Con un Orbe de 6k Vamos a guardarlos Dije Nada más Me voy a poner Uno de 3k Y Uff Vaya que estuvo difícil Esta pelea Esta pelea Es controles invertidos Olvidé Que no había traído Yo a próxima Midnight En esta pelea Y también olvidé Que el nodo global Era el nodo De eludir Entonces aquí No podía eludir Porque me había puesto Anti eludir El debuff De unlucky Y la domino Y bueno Ahí me eludió Y dije Bueno Ahora nada más Le hago Un especial Y voy a conseguir Golpe certero Y pum Conseguí la misión Pero no conseguí Golpe certero Y dije Diablos De veras que no traje A próxima Y ya estaba yo A un por ciento de vida Quise terminar la pelea Y No sé cómo logré Hacer eso Pero da la casualidad Que cuando ella tiró Su segundo especial Vean nada más Luego si quieren Ustedes retroceden Cuando ella tiró Su segundo especial Ya se había acabado El nodo de Controles invertidos Porque pues ya ven Que nada más dura Treinta segundos En la pelea Entonces En vez de Yo claramente Me eché para atrás Pero utilizando El método De controles invertidos Pero como ya se había Terminado Pues me eché para adelante Entonces ahí Corrí con mucha suerte De que no me muriera La verdad Fue mucha suerte Más que habilidad Y pues bueno Afortunadamente Los dioses de la suerte Estuvieron conmigo Y bueno Ya estamos ahorita En la segunda pelea De controles invertidos Estamos contra el Anihilius Y este Pues ya saben Que estoy acostumbrado Mucho a este nodo Aunque pues al comienzo De la pelea Si pudieron ver Que me golpeó El enemigo Pero pues No perdí mucha vida Afortunadamente Ya han pasado Cuarenta segundos Más o menos Y ya Prácticamente Está muerto En este nodo La verdad Este Anihilius No es Para nada Difícil A mi parecer Y pues sí Cuestión de un minuto Sin bustearme Sin potenciarme Nada Nada Pues Para que vean Que la suicida Es como si utilizara Potenciadores Siempre Y bueno No quería curar A mi Corvus Por eso es que Le dije a mis compañeros Bueno pues La guerra está más Que ganada Está súper ganada Entonces pues Denle ustedes A los mini jefes Nada más Déjenme al Sabertooth Y al Heimdall Que vienen Como perlas Para la Quake Porque pues Anula todo Pues prácticamente La regeneración Del Sabertooth Porque no lo voy a atacar Y para Heimdall Pues es inmune A las desventajas Y pues Quake igual puede eludir Entonces aquí Pues ustedes ya han visto Bastantes peleas Cuando me ponen Al Sabertooth Pues sí saben Que no 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 representa Ninguna dificultad Para Para Quake Siempre y cuando Pues la tengas Bien dominada Porque Creo A ver Creo que en este nodo Si te golpea en defensa Acumula poder ¿Verdad? No estoy muy seguro Pero No creo que no Creo que no Porque creo que le hago Una parada en esta pelea Y no Y no consigue poder A menos que se lo haya anulado Por la maestría De De Que cada vez que está aturdido Tengo Un Treinta por ciento De que no se Activen las Ventajas Pero creo que en este momento No tenía activada esa ventaja O sea esa maestría Así que Creo que no Creo que no se No acumulan Bueno me lo dejan en los comentarios Ustedes lo saben muy bien Y pues si Ya ha pasado un minuto Ya lo tenemos al treinta por ciento La verdad que Pues ¿Cuántas comociones le hemos hecho? Como tres o cuatro Si ha durado La verdad La pelea Porque Pues son subjefes En estos nodos La verdad Pues creo que tienen Trescientos o cuatrocientos por ciento Potenciada su vida Entonces Las peleas duran mucho Y más si no estoy potenciado Y vean la regeneración Que estaba teniendo Con un solo golpe Se estaba regenerando Entre ciento Setenta y ciento ochenta De vida Imagínense Si usan un luchador En el que tienes que Golpear al Dientes de sable Uff Se complica demasiado Estas peleas Afortunadamente Pues creo que Los enemigos Como De hecho Tuve una entrevista Por eso es que comencé Hablando un poco En portugués Aunque Yo lo sé Mi portugués está del asco Pero pues me defiendo Un poco Tuve una entrevista En un pequeño canal Que está creciendo ahorita Y tiene Son Son de Brasil Y Pues ahí estuvimos Platicando un rato Me estuvieron preguntando Algunas cosas Que querían saber Y Y pues también Invitaron creo A otro A otro A otro chavo Que sube videos A Youtube Que tiene igual Como 5 mil Suscriptores Pero es brasileño Y juega Uff Muy bien con Quake La persona Que nos entrevistó Dice que Para Para él Pues es el Top Jugador De Brasil Entonces Pues nos hicieron Una pequeña Entrevista Estuvimos Ahí Usando a Quake En algunas peleas Y todo Para ver como nos iba Y pues si Estuvo bueno Y pues es en esta alianza Entonces Al final del Del directo Cuando estaba allá Les dije Que creo que nos había tocado En guerra contra nosotros Entonces a lo mejor Por eso creo que ya Se dieron por vencidos Desde el comienzo Los Los enemigos Aparecen dos nodos Vacíos Que son de los dos Subjefes El del 53 Y el del 49 Creo si no me equivoco Entonces A lo mejor Y ya se dieron por vencidos Desde el comienzo Los enemigos Quiero creer Que fue así Y pues si Como les dije En esta pelea Con Heimdall No No tienen nada De De Diferente a Cualquier luchador Que me pongan Sea mujer invisible Sea cualquiera Aquí se puede eludir Obviamente Pues Que no me pongan Los luchadores Que son anti-quake Obviamente Y pues si Me llevó a golpear Pero no Representó ningún problema Afortunadamente El Heimdall Pega muy débil Y pues si Como les dije Esos dos nodos Estaban Este Pues vacíos Parece que Los enemigos Se dieron por vencidos Afortunadamente Terminamos Este mapa De con estos enemigos Con cero bajas Y Ustedes lo han pedido Lo han pedido Y pues Tenemos otra pelea Del Blitz Bajándose A la mole Ustedes ya han visto Este A la mole Pues Que se lo baja A mi compañero El Blitz Pero No habían visto A una mole De 6 estrellas En rango 2 Habilidad singular Creo Si no me equivoco Eso estaban hablando Los de mi grupo Por 200 O sea Maxiada Maxiada Lo máximo Que pueda ver O sea La mole Más fuerte Que puedas ver La tiene este wey Entonces Por eso es que Tenía bastante vida Pero vean nada más 40 segundos Y mi compañero El Blitz Ya le bajó Prácticamente la mitad Y Pues Si Que más puedo decir Este vato Tiene super Perfeccionada La técnica De De pelear Contra La mole Usando a su Omega Red Vean nada más Que no ha permitido Que las esporas Aunque ya perdió La hemorragia Para poder acumular esporas Este Pues ya tiene 20 O sea De 30 cargas Que le logró Acumular Nada más Ha perdido 10 Y el daño Pues en realidad Si es bestial Le tiró Le tiró el especial 2 Para poder cargar Su Deathfield Eso Le ayuda A que las esporas Se vuelvan a acumular A acumular nuevamente Y vean nada más Muy bien Está viendo Ahí le hizo nada más Un golpe Para que nada más Se le hicieran Para que cuando hiciera El gancho Tuviera las 15 cargas De roca Pero Si se fijaron Como ya estaba Con el La maestría De asesino Pues no se acumuló La quince La quinceava roca Entonces Luego lo pudo resolver Fue una buena bajada La verdad De parte de mi Compañero el Blitz Y pues si Felicidades A los MVPs De esta guerra El Search Malpica Muchas felicidades Compañero Y también Muchas felicidades Por tu cumpleaños Que fue justamente ayer Y te mando un abrazo De parte de tu Compadre el Pepe Ya sabes Puro latino Quedó un MVP En esta guerra Chavos Puro latino Porque también El Kraken El Kraken Un compañero Ya desde hace mucho tiempo También es latino Muchas felicidades Y también al DJ Sergi Que se nos Reincorporó En esta temporada Se tomó un descanso La temporada pasada Pero ya está de vuelta Con nosotros Y vean nada más Felicidades por ese MVP También compañero Y puro latino Latino power Y pues si Pues igual Muchas felicidades A la alianza enemiga Ni modo Solamente puede haber Un vencedor Lo hicimos mucho mejor Y pues más suerte Para la próxima Y pues si amigos Ya saben que Si les gustó Este video Pueden dejar su like Pueden suscribirse Si no se han suscrito Activen la campanita Por favor Para que YouTube Les avise Cada que yo suba video Si es que les avisa Porque pues ya saben Como es YouTube Y pues si amigos Espero les haya gustado El video Y Nos vemos Bye Chau